Música Lo relativo al anuncio por parte del Gobierno Nacional del nuevo sistema popular de abastecimiento Partido Comunista de Venezuela saluda esta propuesta que en voz del presidente Nicolás Maduro se hiciese ayer pública considerando que todo lo que sirve para golpear el monopolio de las redes de distribución, de alimentación, de medicina indudablemente es beneficioso, satisfactorio para nuestro pueblo entendiendo, según el análisis que ha hecho nuestro partido de que no es completamente suficiente o es insuficiente al no atender sectores de la capa media que indudablemente también requieren del acceso a la distribución de estos rubros de primera necesidad en ese sentido el Partido Comunista de Venezuela propone, al no haberse instrumentado para atender estas capas capas medias que este sistema sea aplicado en los mercados municipales y que sea organizado con los consejos comunales con los expendedores con los consejos de distribución y con la más amplia participación popular con los trabajadores que permita indudablemente una amplia y mayor transparencia que permitirá golpear los sectores que hoy se enriquecen a través de prácticas corruptas como el bachakerismo donde indudablemente están inmersos sectores de las redes públicas y privadas y lo tenemos que denunciar así sectores que se han venido corrompiendo y que indudablemente afectan al pueblo venezolano y que afectan al consumidor y un elemento importante que lo queremos señalar que la distribución de esos alimentos que hoy tienen que llegar con efectividad con transparencia a la gran mayoría del pueblo venezolano no sea de la exclusividad partidista de un partido político sino que como lo hemos dicho sea de la más amplia participación popular la más amplia participación popular organizada que hoy existe a través entonces de los consejos comunales de los consejos de distribución de la Contraloría Social en conjunto y articulación como lo hemos dicho entonces con los expendedores y expendedores y consideramos como lo ha dicho en su momento el Partido Comunista de Venezuela que hoy es importante necesario mantener en funcionamiento los abastos bicentenarios los abastos bicentenarios con una nueva dirección colectiva con un nuevo modelo de gestión directivo con la participación de los trabajadores y trabajadoras con la participación de las comunidades y por supuesto los sectores del gobierno para una dirección colectiva que permite entonces el funcionamiento con transparencia la más amplia actividad que permite el acceso entonces a la gran mayoría del pueblo venezolano consideramos entonces que es importante que es oportuno y que habría que complementar con estas propuestas que hoy plantea nuestro partido para mejorar todo lo que significa el acceso con transparencia masificando la participación entonces de los sectores populares y de los trabajadores en la distribución de alimentación y de los sectores y de los sectores y de los sectores